Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Marianela para los que no me conocen. Antes de comenzar este vídeo quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal. El vídeo del día de hoy va a ser el primero de una serie de vídeos que voy a hacer con temática de otoño y Halloween. Voy a compartir cómo se vive esta temporada acá en Estados Unidos con todo lo de las decoraciones, la comida, las festividades y en este primer vídeo vamos a hacer un pequeño tour por las tiendas acá en Estados Unidos. Yo me encuentro en Colorado así que vamos a ver qué hay en cuanto a decoraciones de la temporada de otoño y de las festividades de Halloween y Día de Acción de Gracias. Durante la semana nosotros ya habíamos visitado dos lugares así que voy a mostrar un poco acerca de todas las decoraciones que tienen en estas tiendas. La primera tienda que visitamos es Dollar Tree. Esta creo que es la tienda con los precios más accesibles. Todos los productos valen un dólar y se pueden encontrar una gran variedad guirnaldas, adornos para los balcones, para las puertas y en general decoración para interiores y exteriores. La segunda tienda que en realidad es un supermercado muy conocido es Walmart. Esta también se caracteriza por tener precios muy accesibles y hay una gran variedad de decoraciones. decoraciones. Se pueden encontrar decoraciones de otoño en general pero también con temática de Halloween. También tienen decoraciones de Día de Muertos, decoraciones para las puertas, para los jardines, para el exterior. Se pueden encontrar precios muy accesibles desde un dólar o menos y también la mayoría de decoraciones andarán entre unos 5 a 10 dólares. El área de maquillaje muy completa también. Y el día de hoy vamos a ir a otras 3 tiendas, así que quédense a ver el video, espero les guste. Y hemos llegado a la primera parada. En esta primera tienda que visitamos que se llama Fun Services Colorado, ellos se especializan en todo tipo de productos para fiestas, ellos están abiertos durante todo el año. Pero en esta temporada de Halloween se pueden ver muchísimos productos, desde decoraciones para el hogar, exteriores, hasta disfraces y accesorios. Y acá estábamos viendo estas máscaras, nos sorprendió muchísimo el nivel de detalle que tenían. Los precios andaban entre unos 50 dólares. También tenían una gran variedad de sombreros para complementar los disfraces. Y esta área de accesorios steampunk nos llamó mucho la atención, había una gran variedad y este que me llamó mucho la atención, ya que no es muy común ver este tipo de disfraces con temática religiosa. También de personajes de televisión, de películas, había muchos de superhéroes, esta famosa saga de Harry Potter que no puede faltar. Y también tenían este tipo de accesorios un poco más discretos como diademas, orejas. Y con esto terminábamos la visita a esta primera tienda. Y bueno, ahorita hemos llegado a nuestra segunda parada. Esta tienda se llama Spirit Halloween y esta tienda solo abre una vez al año. Es solamente para la temporada y se dedica especialmente a todo lo relacionado con Halloween. Así que vamos a ver qué tienen. Aparte de ese recibimiento que acabamos de ver, esta tienda también era diferente a las demás, ya que por dentro la iluminación era un poco diferente. Estaba un poco oscuro, pero eso le daba ese toque más de Halloween. Había mucha variedad de productos de diferentes personajes o películas. ¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho que tuvieran todos los productos, por ejemplo, disfraces, máscaras y cualquier otro tipo de accesorios de un mismo personaje lo tuvieran agrupados en un solo lugar. Eso hace mucho más fácil para la gente poder completar sus disfraces. ¡Suscríbete al canal! Y este me gustó muchísimo, parte del personaje de la familia Addams. Como les digo, ellos tienen todo agrupado en un solo lugar. Tienen el juego del disfraz con peluca y los accesorios también. Para el área de las muñecas, ellos tienen estos parches para la cara. Y el área de maquillaje también estaba muy completa. Tenían muchísimos accesorios. Como pueden ver, pestañas, tenían sangre falsa, pelucas y todo tipo de accesorios. Para poder hacerse esos maquillajes tan característicos. Y así terminábamos la visita a la segunda tienda. Y ahorita vamos ya para la tercera tienda, que es Target. Esta tienda no es especializada en productos de Halloween, pero sí es muy conocida por tener mucho tipo de decoraciones para interiores y para exteriores. Target es un supermercado y se caracteriza mucho por tener decoraciones muy bonitas para el hogar, para interior, para exteriores. Aunque algunos precios sí son un poco elevados, pero igual se pueden encontrar productos a precios muy accesibles. Este juego de adornos para arbolito valía solo 5 dólares. Como pueden ver, hay productos de 8 dólares, 10 dólares. Y en esta parte tenían unas decoraciones un poco más caras, desde 25 dólares hasta 30, 35 dólares. También tienen un área muy extensa de productos para decoración, para mesas, para fiestas. La mayoría valen 3 dólares. Y esta parte me gustó mucho. Es un área solamente para decoración de fiestas, como pueden ver, para mesas de postres. Tienen estos paquetes para decorar las calabazas. Y había un pequeño stand del Día de Muertos. Esta área de maquillaje muy completa, con maquillaje para el rostro y spray para el cabello. Los dulces y las golosinas son muy populares en esta temporada. En Target tenían un área muy grande, dedicada solamente a estos dulces. Como pueden ver, se consume mucha azúcar en esta temporada. Esta área es solamente para decoraciones de pastelería y repostería. Y estos dulces que se llaman Candy Corn son algo muy representativo de esta temporada. Y en el área de panadería de Target, también se pueden ya encontrar todo este tipo de galletas, muffins, ya decorados de la temporada. En general, durante todo el mes de octubre y noviembre, es muy popular este tipo de sabores en todos los lugares. Sabores de calabazas, estas manzanas acarameladas son muy populares también. Y en general, aquí a todo le ponen sabor de calabaza. Yogures, el café, galletas, etc. Hola nuevamente, ya estamos acá en casa. Se vino una lluvia y está muy muy helado. Y bueno, en las tres tiendas que fuimos, compramos un par de cositas en ellas. Les voy a mostrar algunas nada más. Lo demás que compramos se los voy a mostrar en el otro video que va a ser solamente de decoraciones. Estas son unas calcetas largas de gato. Como pueden ver, el precio está súper grande. Valen 3 dólares. Y este adornito que es para colgar. Esta vale 5.99. En la segunda tienda que fuimos el día de hoy, que se llama Spirit Halloween, pues yo encontré esta mascarilla. Tienen muchas de tipo de decoración para Halloween. Y esta calcamonía o sticker. De uno de mis personajes favoritos. Y en la tienda de Target, compré esto, que son unos adornos como para colgar en un arbolito. Este me costó 5 dólares. Es el juego de 6 figuras. Y las voy a ocupar para decorar mi arbolito. Todas las demás cosas se las voy a mostrar en el próximo video, en el que voy a enseñar cómo decoramos nuestra casa de estilo Halloween. Así que muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. A mí me encantó ir a todas estas tiendas y ver todos los productos de Halloween. Es una de mis épocas del año favoritas. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!